¿Quieres convertirte en el mejor conductor de la familia? ¿Tienes todavía algunas dudas sobre la seguridad a la hora de estar frente al volante? ¿O incluso hay algunos aspectos que no logras controlar durante la conducción? Si te has sentido identificado con alguna de estas preguntas y afirmaciones, debes quedarte a ver este vídeo porque te vamos a enseñar técnicas para ser un conductor de 10. Nos hemos venido a la Escuela de Conducción Segura que tiene el RAC en Madrid. Son 52.000 metros cuadrados de superficie en el que nos encontramos zonas deslizantes, una placa hidráulica e incluso un poquito de terreno off-road para hacer cursos de conducción fuera pista. Y esa es la clave del RAC aquí en Madrid y también en Barcelona que tiene cursos de conducción, bien sea de conducción segura o de conducción deportiva, para principiantes y también para expertos. Pero correr nunca es una buena opción al volante, así que vamos a ir paso a paso y poco a poco, empezando por el primer punto que es la posición de conducción. Os puede parecer sorprendente y muy básico, pero si te vas fijando en cómo conduce la gente por España, verás que o están muy altos o están muy bajos, están muy cerca del volante o muy lejos. Así que en este vídeo os vamos a explicar la posición de conducción perfecta frente al volante. El primer punto que me gustaría destacar tiene que ver con la tendencia de los SUVs. A la gente le gustan estas carrocerías sobre elevadas porque suelen ir en una posición muy alta de conducción. Así sienten que tienen el control porque ven mucho mejor la superficie o el morro del coche, pero es una sensación de seguridad infundada que dista mucho de la realidad y que tiene que ver con el primer error que se comete frente al volante, que es mirar mal. Tenemos que aprender a mirar lejos. Eso no solo nos genera más anticipación, que es además mejor a la hora de conducir de manera eficiente y también de manera segura, sino que nos permite ir un poquito más abajo, que es la posición correcta. Así que vamos a bajar el asiento. ¿Y por qué nos recomiendan tenerlo lo más abajo posible? Porque el centro de gravedad también está abajo y así tenemos un control superior sobre las inercias y todo lo que sucede bajo nuestro trasero, que en el fondo es la información que nos da el coche sobre el asfalto y la superficie. Yo lo voy a subir un poquito más porque si no mi visión directamente se quedaría tapada por el salpicadero. ¿Y por qué primero lo subo? Porque como podéis ver, al subir el asiento también se tira un poquito hacia adelante. Es una tontería regular primero longitudinalmente, dado que si luego vas a subir te vas a acercar. Así que primero colocamos la posición en la altura correcta y luego ya pasamos a mirar el tema de las piernas. En todos los cursos de conducción te hablarán de una ligera flexión de las rodillas para comprobar que estás bien en cuanto a distancia respecto a los pedales. Pero ¿qué es una ligera flexión? Porque cada persona lo puede entender de una manera. Así que lo mejor es antes de colocarte y cuando vayas a mantener esa posición de conducción en tu vehículo de toda la vida, es hacer una frenada de emergencia. Cuando tienes esa frenada de emergencia, ves si realmente la ligera flexión luego se convierte en que lo estiras completamente. Algo que en un accidente y un impacto puede acabar afectando a la cadera. En este caso yo tendría que tirarme un poquito hacia adelante, volver a comprobarlo y ver que ya se están flexionando ambas piernas, incluso un poquito más. El siguiente punto sería el volante, pero os habréis fijado en un detalle y es que no tengo el respaldo bien puesto. Algunos os puede parecer guay conducir como Toretto o incluso os puede generar seguridad conducir muy cerca del volante. Pero la posición correcta vendrían a ser unos 20 grados de inclinación en el que tú consideres que siempre tienes apoyados los hombros y la espalda. Y entonces tienes que hacer el movimiento para jugar con el volante y sobre todo que nunca se te desplacen los hombros porque estarías haciendo una trampa. Así que ya podemos pasar a regular el volante en altura y profundidad. El truco de las muñecas sobre el volante lo conocemos todos los que hemos pasado por una autoescuela. Así que vamos a empezar a regular el volante para que se aproxime y por suerte los vehículos medianamente nuevos tienen regulación en altura y en profundidad. Así que hacemos una aproximación y teniendo en cuenta lo que comentábamos del respaldo de no despegar los hombros, vemos si nos acercamos, me queda un poquito lejos todavía así que me tengo que acercar más el volante y sobre la altura tiene que en la posición quedar a unos 90 grados de flexión. ¿Por qué? Porque cuando volvemos a hacer la simulación de frenada de emergencia no pueden quedarse completamente estirados los brazos y así evitaremos lesiones muy graves. Y no, no nos hemos olvidado del cinturón. Sí que es cierto que hace mucho frío y por eso estoy con la chaqueta. No es recomendable circular con demasiada ropa, menos aún tan voluminosa. Tras fijar el cinturón deberemos apretarlo. Este movimiento algunos vehículos premium ya lo hacen por sí solos, pero si no es el caso lo mejor es que te lo aprietes tú mismo. Y también tienen algunos la regulación porque lo mejor es que te quede en la clavícula. Hemos debatido sobre este tema con la gente de los cursos de conducción segura del RAC y si a ti te queda demasiado apretado o demasiado cerca del cuello porque vas en una posición muy baja, lo primero es la seguridad. Tendrás que perder esas sensaciones y tener la vista un poquito peor, pero lo mejor es que nunca te quede el cinturón a ras de cuello. Y por último la posición de las manos al volante. Por mucho que lo crean algunos, no mola ir así, no es guay ir así y mucho menos ir así. El volante debe cogerse con la mano derecha a las 3, la mano izquierda a las 9 porque además así tenemos mucho más cerca algunos comandos importantes del vehículo como los intermitentes que muchos no utilizan como deberían. Así que con las manos bien colocadas a la hora de girar, la gran mayoría de giros no nos obligarán a pasar de estos radios. Lo que debemos evitar a toda costa es cruzar por completo las manos porque aquí estamos vendidos. Por ese motivo, desde los cursos de conducción segura nos recomiendan realizar los giros predictivos que sería traer la mano hasta aquí y girar el volante. ¿Por qué? Porque si se gira un poquito más la curva todavía tenemos radio. E incluso también algunos hablan de levantar la mano a las 12 y hacer los giros así. Sí que es cierto que cuando tienes un giro muy rápido, cuando estás aparcando, puedes intentar cruzarlo. O incluso cuando estás en un curso de conducción de nieve. Pero son situaciones muy, muy simbólicas. Espero que os haya resultado interesante este primer capítulo sobre técnicas de conducción segura. Seguid atentos porque todavía queda mucha información por daros.